Sinceramente es lamentable. Hemos escuchado lo mismo que la vez pasada. ¿Qué pasó la vez pasada? Nosotros planteamos que se presentó un petitorio el 4 de julio con cuatro puntos más un quinto punto que es con respecto a los administrativos de toda el área de salud. Ellos nos querían imponer el acuerdo ya firmado por ATSA y UPCN. Cuando nos sentamos hoy dicen que la provincia ya dio el aumento en una forma u otra lo que quisieron decir y que es lo que ya firmaron y que nos quieren hacer cargo a nosotros a ATSA que firmamos un acuerdo donde no firmamos donde firmó ATSA y UPCN. La compañía contadora le pide, le plantea ahí que muestre el acta y no tienen el acta donde firma UPCN y ATSA que es el acuerdo de esto que es un desastre. Entonces vimos como que se burlan en la cara. Entonces lamentablemente nos retiramos nosotros que somos los principales dirigentes y quedaron adentro los compañeros para afegirar los otros temas a ver si es que se puede llegar a un acuerdo. ¿Qué es en este caso lo que pide ATSA salud? ATSA salud hace un pedido de un incremento del 100% sobre el sueldo neto que cobramos. Sabemos que no nos va a dar el 100% pero sobre eso hay que negociar, sobre eso uno puede bajar y ver. Pero acá lo que hicieron es volver a plantear lo que ya firmaron con UPCN y ATSA y lo que está por cobrar ahora, que es un desastre. ¿Pueden volver las manifestaciones públicas, los paros si no hay arreglos? ¿Ya estamos pensando con la compañera acá? Vencidos los 15 días hábiles que tenemos de conciliación, una vez que calculamos que va a ser juego viernes, empezamos de vuelta a la calle. Bien, ¿no hay avances? No, hasta ahora, en la reunión de hoy no, no ofrecieron nada. Supuestamente tenían ellos, nos tomaron todo el pedido, nos iban a mostrar propuestas, no hay propuestas. ¿Cree que hacen esto para dilatar los tiempos, para que no haya manifestaciones públicas, asambleas, paros? Estimo que sí, pero que el saludo está muy caldeado, o sea, el gobierno sigue sin entender el sistema de salud en general, la totalidad, todas las categorías, cómo está administrado todo, uno lo entiende. Entonces el jueves o viernes estamos en la calle, calculo que a las 11 de la mañana estamos de vuelta.